Buenas a todos, aquí KaisenMZN. Esto es un vídeo informativo sobre la próxima actividad del canal. Tras realizar la encuesta una semana más o menos y tras un parón de otra semana, el juego elegido al final ha sido Mass Effect y jugaré al primero, ya que no he jugado a ninguno. Prefiero empezar por los orígenes de la franquicia, así que seguiremos con Mountain Blade, ahora que somos mercenarios de la corona de Aragón, a ver qué nuevas misiones nos darán. Y seguiremos también con Skyrim en nuestro recorrido en Riften, a ver si encontramos alguna pista para entrar en la hermandad de ladrones. Ya he entrado en otras partidas, así que va a ser más rápido. Y nada, esto es todo. Y lo último, lo de siempre, la coletilla de siempre. Si os gusta, votad, dad likes y suscribiros. Y sobre todo comentad qué os parece el nuevo rumbo. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.